Nuestro sol se ha ido Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las calles Pero sabemos que volverá a ser Pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte No amamos, estrellamos Todo lo que amamos y consideramos un tesoro Destruyamos nuestros recintos para pensar Nuestras escuelas de canto y de danza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!